El siguiente video no es un top y tampoco tiene la intención de ofender a nadie, sino todo lo contrario, de recordar en manera de homenaje a esos amigos tibianos que compartieron su vida con otros jugadores en el mundo de Tibia y que dejaron su huella su paso por las tierras de Mainland y en los corazones de sus hermanos y hermanas tibianos. Es muy común que los videojuegos online nos permitan crear lazos de amistad con gente de otros lugares muy lejanos de nuestro hogar, compartir historias, compartir momentos, compartir tesoros, pero sobre todo compartir el tiempo y formar amistades que sobrepasen los límites virtuales. Pero todo lo que tiene un inicio, también tiene un final, y que más quisiéramos que la vida real fuese como en Tibia, que al morir solo perdiésemos algo de experiencia y de skills, y respawnear en el templo de nuestra ciudad de origen, sanos y salvos listos para la siguiente abertura. O curar nuestras enfermedades con un exanapox o un buen exura, exura gran o para ayudar a nuestros amigos un exuracío. Creo que la mayoría o quizá todo el mundo le gustaría ser un elder druid para curar a sus familiares y amigos con un exuracío. Hace algunos años se lanzó una campaña en Facebook, en los foros de Tibia y en cualquier página de videojuegos con el hashtag exuracío Enzo, en apoyo a un jugador brasileño de nombre Enzo Braga, quien desde los 18 años tuvo una exhaustiva lucha contra el cáncer. Muchísimos jugadores de todos los servidores de Tibia y gente de todo el mundo mostraron su apoyo con fotografías y mensajes de aliento con el poderoso hechizo de los elder druid. Lamentablemente, el día 26 de julio de 2015, la fanpage de Facebook creada para apoyar a Enzo Braga dio el anuncio del fallecimiento del Tibiano a manos del cáncer a los 22 años de edad. Enzo dejó atrás a su grandioso Elite Knight de nivel 183 de nombre Nusakán, y a sus hermanos y hermanas Tibianos, quienes siempre lo recordarán como una persona que jamás dejaba de sonreírle a la vida. Descansa en paz, Enzo Braga Como ya he mencionado, Tibia es un videojuego donde se pueden encontrar verdaderos amigos, quienes pueden trascender más allá de las barreras virtuales, personas que se vuelven parte de tu vida diaria, gente que se preocupa por tu bienestar, tal y como sucedió con Enzo. Un 29 de abril de 2009, se daría a conocer la noticia del sensible fallecimiento de un joven brasilerio de gran corazón llamado Rafael, quien fuese un habitante del extinto servidor de guardia con su high level source del extinto 9 llamado Delta Samba. Rafael era un joven querido por todo el servidor de guardia, con quienes compartía sus momentos más felices, pero también sus momentos más bajos y tristes. Tibia fue un juego que realmente lo quedó en su vida. Mientras su madre trabajaba, Rafael se quedaba solitario en casa jugando. Como casi no tenía amigos en la vida real, sus mejores amigos los hizo dentro de Tibia, pues ahí, él no tenía las dificultades con las que se enfrentaba en la vida real, como poder correr, ir a cualquier lugar, sentir que en realidad era libre. Jugando Tibia, él podía olvidar todos sus problemas y limitaciones mientras se recuperaba de las quimioterapias que recibía para tratar su leucemia que padecía desde los 9 años de edad. Como prueba de que el niño era realmente querido, un tema fue creado por la elder druid, Lady of Avalon, dando su último adiós al joven en el foro oficial de guardia. Lady of Avalon, que en el juego era como una madre para el niño, expresó su más sentido pésame. Es realmente difícil no estar triste con lo ocurrido, pero ciertamente él está en un lugar mucho mejor. Un abrazo hasta donde estés de parte de toda tu familia en Tibia. Descanse en paz, Rafael. En abril del 2008, otra noticia sacudió al mundo de Tibia, pues se informaba del sensible fallecimiento en la vida real del jugador conocido como Kimu Simi. No hay mucha información respecto de ese jugador, pero se dice de manera oficial que su nombre era Pedro y que murió salvando a alguno de sus amigos de alguna situación de peligro, es decir, murió como un héroe. Pues así lo recordó el mismísimo jugador Eternal Oblivion, quien dedicara unas hermosas palabras a su amigo Pedro. Esto no es acerca de un personaje de Tibia, sino de la vida real. No existe Tibia en el paraíso, serás feliz allá y nosotros siempre te recordaremos. No jugaremos en tu memoria, viviremos nuestras vidas en tu memoria y dejaremos de gastar nuestras vidas aquí. Todo aquel que desee honrar y recordar a Pedro, por favor vista de outfit color rosa. Muchas gracias y te extrañaremos. También la guild Illuminatus hizo un homenaje en su honor con la leyenda Rip Pedro. Tibia no solo es un juego, para muchas personas eso fue un estilo de vida donde convives con gente de todo el mundo, que se convierten en familia. Y familia es como describían a Luan Michel, mejor conocido en Tibia como Lord Kimus, quien fuese un ser amado por toda la comunidad de Tibia VR. Lord Kimus amaba streamear en Twitch, donde tenía su canal y era muy activo. También dejó atrás su canal de YouTube, donde subía sus clips. Kimus alcanzó el nivel 652 en su Elite Night antes de partir de este mundo a causa de una fibrosis quística, enfermedad que sufrió durante toda su vida, pues al final de su corto 27 años, falleció víctima de un trasplante de pulmón que su cuerpo rechazó. Luan Michel será siempre recordado por su alegría y fortaleza contra la enfermedad que lo atosigó durante toda su vida. Tibia era para él un escape, una forma de vida la cual practicó hasta los últimos días de su vida. Hasta siempre, Lord Kimus. Abajo en la descripción del video te dejaré un homenaje que le hizo su amigo Eterna al Pico. Lo he dicho a lo largo de este video y lo volveré a repetir. Tibia va más allá de ser un simple videojuego en que gastamos nuestras horas de vida. Tibia es para conocer personas, formar amistades, lazos que pueden perdurar eternamente con gente que llegamos a considerar familia. Tibia es y siempre será así. Es por eso que jamás pasará de moda. Hazme saber tu historia de hermandad en la caja de comentarios para que el mundo conozca más tibianos que se fueron y no regresarán jamás. Por nuestros hermanos y hermanas que ya no están. Por todos los tibianos que se nos adelantaron y dejaron su huella en nuestras vidas. Por todos ellos, HALTIBIA. Si te gustó el video, apreciaría que dejaras tu like y compartieras con tus hermanos y hermanas tibianos este contenido. Yo soy Jothre, a.k.a.ybaffe y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.